... Bueno, muy bien, estamos con Martín Rosúa, dirigente, joven, dirigente radical, hincha de Rosario Central, como me decía recién en el corte, fanático de Rosario... Algo así, ¿no? No, no, para nada. No era Central, lo escuché mal. No, no, hincha de Newell's, de toda la vida. Incha de Newell's, bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué va a ser? Se perdió el viaje a Belo Horizonte. Me lo perdí, sí, por compromisos asumidos en la campaña, no pude viajar a Belo Horizonte. Bueno, candidato a concejal, va a disputar la linterna dentro de lo que es el Frente Progresista. Recién estábamos hablando al comienzo del programa de la necesidad de tener un acuerdo básico de políticas, ¿no? Digo, todas las fuerzas políticas, es decir, bueno, vamos a hablar de cloacas, vamos a hablar de narcotráfico, de inseguridad. Algunos tópicos muy genéricos, pero que quede claro, que trasciendan las determinadas gestiones. La primera pregunta es, ¿para qué se toma el trabajo de presentarse como candidato dentro de lo que es la estructura de la Unión Cívica Radical, pero dentro del Frente, digo? ¿Por qué ser concejal? Bueno, una de las cosas que más nos impulsa es esto mismo que vos estás diciendo. Nosotros creemos que además, cuando hablamos de oxigenación, no hablamos solamente de la gestión, hablamos también del consejo. Y nosotros creemos que la renovación no tiene que venir solamente por caras, o sea, creemos que hay figuras que ya han cumplido su ciclo, que han estado 15, 20 años en el consejo, un tiempo más que suficiente, pero creemos también que tiene que haber una renovación de prácticas. Y en ese sentido, nosotros creemos que las generaciones nuevas tenemos unos fundamentos distintos en la forma de hacer política. Creemos más en los consensos, creemos más en los acuerdos, creemos más en el diálogo. De hecho, lo veo cuando hablo con referentes jóvenes de otras listas que están peleando los espacios de la misma manera que lo estoy peleando yo. Creo que entre nosotros no tenemos las disputas de egos que hay en el consejo hoy, no tenemos las disputas conflictivas o esta máquina de obstaculizar que se ha transformado en cierto modo el consejo. Y creemos que nos resultaría mucho más fácil lograr acuerdos suficientes para que las ordenanzas que surgen de ahí, o las políticas públicas que se establezcan, terminen teniendo impacto en la realidad y no pase lo que pasa ahora. Para que a veces se sancionan ordenanzas que después no se pueden aplicar. Lo que queda claro es que, está bien, vos hablabas del tema de consenso, son oficialismo, o sea, es parte de la interna. Y creo que se ha avanzado bastante en el hecho de, sobre todo con lo que era el socialismo en esencia, ¿no? Donde la interna era medida como algo previo a la ruptura y como, a ver, un síntoma de crisis. La interna y la obligatoriedad de la interna, creo que al contrario, ¿no? Le da la posibilidad de una mejor selección a los ciudadanos, digo, a cada uno de nosotros vamos a poder seleccionar mucho mejor y no vamos a tener una sola selección en el momento final, sino también a partir de la interna. Por más que hay algunos partidos que no están muy conformes con esto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que sí creo es que los sistemas electorales están hechos para utilizarlos. A veces, por ejemplo, tenemos el sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hay mucha gente que está en contra de eso. Ve esto que vos decís, ve el proceso interno como un proceso negativo. Nosotros, por una propia conformación de origen radical, el proceso interno lo vemos como algo prácticamente natural a lo que estamos acostumbrados. A diferencia de los procesos cerrados que tenemos históricamente, es un proceso abierto de cara a la comunidad, para que la comunidad pueda elegir dentro de cada partido cómo se conforma finalmente la lista. La diferencia o el déficit de este sistema puede venir en partidos en los que se ve contenido quizás un arco ideológico muy amplio. ¿Qué pasaría con esto? Sobre todo le pasa al peronismo a veces a nivel nacional. Pasaría que después de las primarias... El peronismo es todo. Claro. Todos somos peronistas. Decía, este es un amigo y tiene esa teoría que vos decís, ¿no? Y bueno, de hecho, bueno, en el PRO hay algunos que están militando dentro del PRO, hay algunos otros más progresistas que están con el Frente para la Victoria, digo, hay una gama de matices muy, muy marcados. Nosotros el problema no lo tenemos, digamos. La lista del Frente Progresista, más allá de que tengamos posiciones diferentes, somos todos gente que estamos ubicados en el mismo sector del arco ideológico. El peronismo quizás tiene una dificultad más importante con eso. Te quería hacer una pregunta con respecto al tema de oxigenar el tema de la política. Vos decís, bueno, hay que cambiar algunas cuestiones y me parece que está muy bueno y en eso podemos llegar a coincidir. Uno de los aciertos que creo que está por fuera de toda discusión de los últimos años de la gestión socialista en la ciudad de Rosario fue la descentralización del Ejecutivo. Esto de generar pequeñas municipalidades, más que una, en el pleno centro, sino ir dándole vida y actividad a cada uno de los barrios de la ciudad. Esa misma descentralización que se dio en el Ejecutivo en cuanto a la selección de candidatos todavía sigue siendo centralizado. Traducido, ¿no sería bueno que en algún momento conviva un sistema en el cual si yo tengo un representante de mi barrio lo pueda elegir? O sea, que tenga circunscripciones y que no esté todo circunscripto a quizás a la vivencia que tienen los concejales dentro de determinados ámbitos de la ciudad de Rosario. Para que den pertenencia, para que efectivamente cada uno de los vecinos puedan y sepan quién es su concejal, le puedan golpear la puerta, le puedan exigir y sentirse representados. Yo tengo una visión muy particular con eso. Primero y principal, te digo, cuando hablamos de oxigenar, el análisis nuestro es el rumbo es el correcto, necesita modificaciones desde adentro. Dentro de ese esquema reconocemos este proceso de descentralización. Siempre planteamos que los directores de distrito deben ser elegidos por el voto popular. Pero más allá de eso, yo tengo una posición personal con respecto a la elección de concejales. Yo creo que la mitad de los concejales deben ser elegidos por el voto de la ciudadanía de Rosario y la otra mitad de los concejales deberían ser elegidos por distrito. Eso es el esquema que nosotros planteamos. ¿Por qué decimos este mix? Porque los concejales que sean elegidos por distrito van a defender las posiciones del barrio. Y la otra mitad que sean elegidos por el voto de toda la ciudad van a poder tener una visión mucho más macro y que no esté enfocada exclusivamente a intereses barriales. Pero con eso del mix estaría bueno también. Para mí es el equilibrio justo. Digo, yo vivo no en el centro. Vivo en un lugar un poquito más alejado y cuando tengo que sentarme con un concejales tengo que explicar la problemática de la vereda, de la basura, de la luminaria. Y está muy bien. Y los conozco. Pero digo, sería quizás más fácil que atiendan en el mismo lugar, que atiendan en el barrio, que efectivamente tenga ese contacto de ida y vuelta permanente. No sin perder revistas, esto que vos decís, la globalidad. Que no atomice de manera tal que no se pueda tener una política conjunta para toda la región. Esa inmediatez de la Coma de Blas es clave para generar mayores efectos de representatividad. Sí creo que es peligrosa si la trasladamos al pleno del consejo. Porque el consejo se transformaría en una lucha de intereses de distintos barrios a ver quién saca mayor provecho que el otro. Digo, si ganás la interna, llegás a un escaño en el consejo, pero ¿cuál sería el punto base? O decís, bueno, hay un acuerdo general, pero ¿cuál es la idea base? Decís, bueno, yo, si llego, este es para mí el gran tema que todavía está faltando. El tema clave para mí es un proceso de inclusión social que se necesita hoy claramente, porque mucho se habla de esta ciudad dividida en dos. Nosotros creemos que tiene que haber un proceso de inclusión social muy importante, a diferencia de otras listas de otros candidatos. Nosotros creemos que el proceso de inclusión social tiene que tener pura y exclusivamente base en la inserción laboral de los trabajadores desempleados. Nosotros tenemos cinco proyectos concretos a presentar que tienen que ver con la capacitación en oficios, con la inserción laboral de poblaciones más vulnerables, y con todo lo que tiene que ver con estimular el sistema productivo y generar mayor demanda de mano de obra. Y eso sería lo que... Hablando con Jorge Hélder, ¿no? La municipalidad me decían que, bueno, parte de eso, de lo que están discutiendo para el tema este de la inclusión, va a acompañar también con obras de infraestructura. Digo, en esos mismos barrios, cuando peleamos por este proyecto que vos estás diciendo, de acceder al consejo, también acompañarlos con abrir esos lugares, de que efectivamente sean más seguros, más iluminados, de llegar con el transporte público, en definitiva, la mejor manera de integración, además del tema de los oficios, es también integrarlos desde el punto de vista físico, ¿no? Desde ya. Es una combinación. Nosotros siempre ponemos el acento en la inserción laboral porque es algo que lo venimos viendo. Yo estoy en la Secretaría de Producción y tengo la Dirección General de Empleo a cargo. Este año hemos realizado más de 580 inserciones y entrenamientos laborales y vos ves concretamente en cada una de las personas cómo le cambia la vida a él y a la familia cuando pasa de desempleado a un trabajador formal, ¿no? Primero sacar a los bandidos de los que venden Paco, los que te venden droga y demás, el tema de los búnkers, y después efectivamente hacerlos sentir necesarios. Ese es el gran desafío. Martín, ha sido un gusto. Gracias por haber venido, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Martín Rosúa, hincha de Rosario... No, central no era... No, no, del otro. ¿Algún veredicto para esta noche? Dos a cero. Dos a cero, ¿quién? Arriba. Arriba también, ¿verdad? Tipo, muy leproso, muy leproso. Bueno, muy bien.